Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio entre comillas de mod random, ya sabéis que es esta sección del canal donde analizo mods que me parezcan interesantes o llamativos, puede que decepcionen o puede que no, en este caso pues es bastante variado, lo habré visto en la miniatura seguramente, y vamos a empezar primero por los recintos, el primero de todos es este recinto de cerdos o esta pocilga que es de estilo europeo, vamos primero antes que nada a ver el precio y la capacidad que tiene, la encontramos en animales ovejas, perdón, en animales cerdos y nos vamos directamente aquí, vemos que tiene un precio de 50.000 euros y una capacidad para 30 cerdos y ahora vamos a echarle un ojo, la verdad es que es interesante porque sirve casi para, a mi me llamó la atención porque sirve casi para cualquier estilo de mapa, porque la mayoría de los mapas son europeos en general y no desentona en ninguno de ellos, esto puede ser un mapa del sur o de muy al norte de Europa que te va a encajar siempre, ya veis que la distribución son esta zona bajo cubierta que tiene aquí un buen espacio para almacenamiento, aquí podéis meter máquinas o pacas, tengo aquí estas pacas para que veáis que las pacas grandes no ocupan prácticamente nada, se pueden caber en fila de A2 perfectamente, después tiene aquí esta escalera, esta escalera no es utilizable, o sea se puede subir aquí pero por el lateral, por la altura no os pasa el NPC y después tiene aquí la zona propiamente de los cerdos que tiene aquí un depósito de agua, el bebedero, que en este caso no necesitan, es uno de esos recintos que no necesitan echarle agua, está todo hecho aquí en metal como estáis viendo, está muy bien detallada, aquí por el lateral vemos que tiene decoraciones con la manguera y tiene esta toma, que si tenéis el Manur System, ya os digo que es compatible, si os pone aquí el conector y es perfectamente compatible con el Manur System, y después en cuanto a la distribución interior, tenemos aquí una zona de almacenaje, tengo aquí las puertas abiertas, como veis tienen sonido, las puertas y la animación es correcta sin problema y tiene aquí espacio bastante grande para todo tipo de cosas, maquinaria aquí incluso cabría sin problema, se puede utilizar como garaje, y después tiene esta zona, que es la zona para descargar la comida y aquí dentro pues ya veis que se representa bastante bien, tened en cuenta que se redistribuye cuando guardáis, yo he salido y he guardado, entonces se ha desredistribuido, al echarla pues tiene algún error visual, y en cualquier caso el comedero aquí no está al 100%, y después esta sería la zona de paja, el trigger de la paja está aquí en el interior, y ya veis que aquí está con la paja al tope, y no llega a rellenarse del todo la superficie, eso sé que habrá gente que le guste y otros que no, o sea, no es una cuestión más de gustos que de algo técnico, a mí no me parece que quede mal las zonas que cubre, y aquí tenemos la zona de interacción, que la tenemos aquí atrás, el trigger, y ahí estáis viendo que tengo yo puestos 8, y que llega hasta 30, y pues lógicamente las puertas todas tienen sonido, tiene, pues no sé, las bajantes y todo está perfecto, tiene aquí este, como esta especie de tolva que viene de la parte de arriba, tiene cuadros eléctricos, y como curiosidad, he puesto aquí el vehículo este porque se puede acceder a la parte superior, lo que pasa es que no se puede acceder por el lateral, porque el tejado tiene colisión con el NPC, pero que sepáis que se puede acceder y ambas puertas se pueden abrir como estáis viendo, y entonces pues sirve como almacenaje, normalmente aquí ya sabéis que se suelen utilizar para almacenar pacas de las pequeñas, habría que subirse aquí arriba, pero bueno, hay mil formas y mil mods para poder subirse aquí, y por último la iluminación, muy buena también, ya os adelanto, estáis viendo, muy buena iluminación la verdad, o sea, sinceramente, y también se ilumina, que también es interesante y necesario, no se ilumina el altillo, pero sí se ilumina el almacenaje este exterior, y la luz del interior ya veis que llega hasta la parte exterior, o sea, que es un cobertizo, un cobertizo y un recinto de animales más que correcto, o sea, la verdad, fijaros que luce muy bien, y que además tiene una ventaja, y es que tampoco es escandalosamente grande, y alguien puede decir, bueno, no es grande porque tiene capacidad para pocos animales, pero tiene muy buen almacenaje, entonces teniendo en cuenta el buen almacenaje, creo que ocupa bastante, bastante poco, y pues otro de los mods es este pack de garajes alemanes, que estáis viendo aquí también, tiene una puerta lateral y ventanas, no tiene físicamente las puertas, y es completamente abierto por delante, pero tiene una muy buena capacidad, y además me gusta porque tiene la altura suficiente para meter cualquier tipo de segadora, o de máquina que pliegue en vertical, la verdad es que es un coñazo muchas veces encontrar este tipo de cobertizos que sirvan para todo tipo de máquinas que nos pasen al Hawk Berman, por ejemplo, y la iluminación, como vais a ver, me gusta porque, ahí está, enciende por fases, fijaros, eso me ha gustado, ya no es la primera vez que lo habíamos visto, pero me gusta eso, le da como más realismo, porque son tubos fluorescentes, entonces, pues es convincente que se encienda así, así que ya veis que tiene muy buena distribución, y está bien decorada, tiene por aquí la lladra esta, tiene el depósito este, el palet, por aquí detrás tiene más decoración, o sea que la verdad es que, en función del tipo de mapa que sea, pues os puede pegar más o menos, pero tenedlo en cuenta, y después tenemos este otro edificio, que también es muy interesante, porque tiene estos ventanucos por los laterales, que ayudan a que entre la iluminación, como veis aquí, tiene estas baldas interiores, que podrían valer en algún mapa que tenga algún objeto pequeño, como en plan bidón de levadura del Hawk Berman, o cosas así, pues sería bastante, bastante adecuado, y tiene un espacio de almacenamiento superior, como veis ahí, y aparte, a mayores de eso, tiene aquí el portal, que también tiene sonido, el sonido sí que es un poco decepcionante, podrían haber metido algún sonido un poco más conseguido, y después nada, tenemos también lo que es la iluminación, que ahí está, estáis viendo que la iluminación es sobrada para el interior, y también pues lógicamente se enciende aquí, quizás aquí yo echaría en falta, tiene también iluminación en la parte superior, no he visto el altillo, vamos a ver si llegamos con el reform, a ver, por casualidad, bueno, estamos en el mapa en el que estamos, pues si alguien dice que mapa es ese, este es el Cielonca, y el vehículo este es el del juego, es el reform del DLC, vale, vamos a ponerlo ahí, yo creo que no vamos a llegar, pero bueno, sí, sí, sí que llegamos, vale, ya estáis viendo, una muy buena superficie de almacenaje, la verdad, y la decoración, muy buena, o sea, en general está muy bien, yo lo único que cambiaría es, que os digo, es una pijada, vamos a verlo por atrás también para que veáis, que está bien por todos, ya no tiene así ninguna, no se le ve el cartón por ninguna parte, y yo lo único que le cambiaría es precisamente eso, que debería de tener la iluminación, o que encendiese todo, o se apagase todo, desde, tengo yo aquí un problema con el interruptor, por lo que veo, aquí como con, ¿cómo podemos explicar esto? Sí, hay como un delay aquí, no sé qué me pasa en el este, quizás se echa un falta que no tenga aquí otro interruptor, o bien que sean independientes, o que se encienda y apague desde dos sitios diferentes, porque es un poco raro tener que abrir el portal, el portal yo creo que es suficiente aún así para entrar con maquinaria y almacenarla por ahí, así que ya veis, estos son estos, estos dos mods, que nos dan estos, estos recintos, que la verdad es que recomendable al 100%, la verdad, perfecto, no, y vamos a enseñaros ahora aquí por último, el tema este de los, de los cobertizos, que los tenemos, tengo todos los deleces puestos aquí, entonces es un poco, aquí lo tenéis, tenéis este, que ahí lo estáis viendo, el de almacenaje diáfano, que son 27.500, tampoco se dispara de precio, y tenéis el otro, el grande, entre comillas, que son 35.750, así que, la verdad, muy interesantes y recomendables, o sea, no son de estos que tengan, que sea muy específico la decoración que tengan, y lo limite a ciertos mapas, la verdad es que cualquier uno de los recintos estos, pues vale para cualquier mapa, que sea, salvo que sea, jode, pues, si es australiano o americano, pues lógicamente no, pero eso ya es un tema aparte. Vale, vamos con el siguiente, un tratorcillo pequeño, curioso, a ver si lo localizamos aquí, vamos directamente a la categoría de mods, es el Tomo Vinkovic, o como sea que se pronuncie, esto es una marca croata, que se fundó en 1900, lo tengo aquí, por aquí anotado, en 1953, y empezó a tener problemas económicos en 1980, y a partir de esos problemas económicos, cambió de nombre, y se pasó a llamar Bornica Tractora, ¡SICALTÉRATE, RUBIO! y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo de los 80, y quebró en el 2000, es un mod que está solo para PC, y que tiene un peso de 14,2 megas, los, no os dije el peso de los anteriores, el de los garajes tiene un peso de 16,5, y lo tenéis solo para PC, tenéis link en la descripción de todo lo que vamos a ver en el vídeo, y la Pocilga tiene un peso de 21,8, y también está solo para PC, al menos de momento, el peso es contenido de todos los mods que traemos hoy, salvo uno que pesa un poco más, vale, ¿qué configuraciones tenemos? de base, lo que tenemos son 20 caballos, un cambio manual, 15 litros de depósito de combustible, y una velocidad de 20 km por hora, y un peso de 1,4 toneladas, el precio, 2.500 euros, es de los tractores más baratos que vamos a tener en el juego, como mod, lógicamente, y aquí estáis viendo como se puede configurar con, con antivuelco trasero, en corto, en largo, como estáis, y después nos pone esto, que esto, me cuesta creer que esto exista, pero bueno, es terrible, parece un, un casco de, un protector de mandíbula de los, de los, de los, cascos de, de fútbol americano, pero bueno, es curiosísimo, me cuesta creer que eso, que eso tuviera demanda, pero bueno, que, que veis que, que se puede configurar con esos tres, y después podemos cambiar el logo, esto sí que no lo he visto, no lo he indagado en la historia, no sé si el tono, del, del color del logo va en función del tono de la, de la carrocería, pero ya veis que no cambia, de tamaño más que uno, nosotros dos son del mismo tamaño, pero con distinto color, también puede ser que sea una evolución de los años, y después tenemos los modelos, pero fijaros que los modelos no cambian la, no cambian la potencia, habría que verlo, en, en el propio motor del juego, porque aquí nos sigue arrojando 20 caballos, entonces no sé si es que no lo ha cambiado, y tiene un, un, el modelo más potente, tiene un incremento máximo de, de 550 euros, entonces se nos pone entre 1110, que sigue siendo una, una ganga, y después tenemos configuración de colores, pero en colores propios, o sea, se pueden hacer configuraciones tipo agria, por ejemplo, fijaros que se puede configurar, para que quede, sí, quizás el agria sería este color, se puede configurar para que sean tractores de otra marca, porque incluso, si este no fuera tan amarillo, podría ser hasta un Pascuali, o sea, se puede configurar bastante, ya veis que tiene bastantes configuraciones de colores, lo que no tiene, pues, es configuraciones de, de contrapesos en las ruedas, ni de, ni de tamaño de las mismas, y yo lo tengo aquí preparado, lo tengo aquí preparado, porque me parecía acertado, que lo vi a 6 en el juego, comparado con tractores que sean de DLCs, sí, pero son del juego base, fijaros que con respecto al, al Carraro Super Tigre, es un tractor más potente, porque son 35 caballos, pero es más pequeño el Tigre, o sea, en representación del juego, y después tenemos el Vinea, el tractor este que se había añadido en el DLC, el Salec, que es un modelo también, evidentemente, más potente, tiene más velocidad punta, pero para que veáis que de tamaño es similar al Salec, si tenéis el Salec en la partida, ya os hacéis una idea, y aquí lo he configurado simplemente con el color este de Agria, y el antivuelco intermedio, por decirlo de alguna forma, así que vamos a, la primera particularidad, y cosa que no me gusta, es que no se puede hacer zoom, como sabemos, en cualquier tractor del farming, nosotros podemos hacer zoom, entonces podemos acercarnos bastante a los detalles, y a la jugabilidad nuestra que tengamos, podemos acercarnos bastante, en este ya os digo que no, podemos alejarnos obviamente, pero no podemos acercarnos más, eso intuyo que es por alguna mala configuración, en el editor de Jantz, tiene que ser por eso, porque no puede ser por algo que hayan buscado así claramente, o sea, quedamos bastante lejos, las manos se le quedan ahí un poco tullidas, pero es que es porque el volante, la columna de dirección es vertical, si el tractor tiene la columna vertical, el juego no tiene ningún tractor que venga así, entonces es difícil que el NPC se pueda configurar así, supongo que habría que hacer un trabajo de modelaje, que no estará al alcance de cualquiera, vamos a arrancarlo, para que veáis que el sonido es custom, lo habré visto en un corte, pero se habrá escuchado la secuencia de encendido, y como veis también tiene sonido de estrangulación del apagado, veis que es bastante prolongado, se está muy bien, en cuanto al sonido, y vamos a moverlo un momento, ya os digo, no se puede acercar más la cámara, lamentablemente, qué desgracia, qué lamentable, entonces ahora vamos a verlo desde el interior, como estáis viendo, es un tractor articulado, la articulación es un poco net, que no se llega a apreciar mucho, no tiene mucho nivel de detalle, como estar viendo los materiales, y demás no son de los mejores, necesitaría varias autorizaciones, para que quedase convincente, al menos, como estar viendo, es bastante diso, hay cosas que, como son assets, que tiene representados, como la batería barra, o que se borra cuando los agachamos, precisamente, perdón, tiene, el escape si tiene, si tiene humo, como estáis viendo, pero los detalles, no es que sean de los mejores, no tiene ningún tipo de toma, eléctrica, ni hidráulica trasera, solo tiene tripuntal, y nada más, aquí ahora vamos a ver, la posición de la luz, es una sola, tenemos una sola posición, veis que tiene iluminación amarilla, estáis viendo, tiene classo, sin más tampoco, y después en cuanto a, aquí al interior, tenemos animación de las, de las palancas, fijaros las palancas laterales, como se mueven ahí, adelante y atrás, y los pedales también están animados, aunque no se aprecia mucho, porque como bajan sobre el mismo, sobre el mismo arce, pero fijaros, como se llega, como se llega a apreciar ahí, y después el cuadro, tampoco, bueno, también se mueve el acelerador ahí, como veis, fijaros la palanca del, del acelerador, como se mueve también, y, y básicamente, lo que, lo que tiene en el cuadro, tiene todas las, las gráficas de, de los cambios, de marchas, pero, pues es lo que os digo, están muy lejos, entonces, tampoco se aprecia, después le he notado, no sé si lo hará aquí, que se mueve, que realmente, en caso de sonido, es muy bueno, pues esto es, bueno, yo no sé qué motor llevaba, es que suena como, como un motor Lombardini, tal cual el sonido típico, de Lombardini, y a mí se me movía, ahora vamos a ver un campo, un trabajo en campo, y a mí se me movía, y ya os lo digo, tenía un pequeño movimiento, de estos parásitos, y de los cambios, vamos a comenzar, el remoto que viene del juego, para que podamos usar, este tipo de tractores, para que veáis que no, que lamentablemente, no se acopla, la toma eléctrica, no tiene ningún tipo de conexión, eso ya puede ser, un fallo grande, para muchos, es que vamos a conectar, por ejemplo, aquí ahora está, esta vertedera doble, tiende a quedar baja, ella de por sí, pero bueno, ahí estáis viendo, como, como se engancha aquí, y si se engancha, de forma correcta, pero evidentemente, no tienen, no tienen, para la mayoría de amperos, no se van a conectar, las tomas hidráulicas, ni eléctricas, porque no las tienen, vale, eso por un lado, ahora, vamos con otro mod, y el otro mod, es como para ver, que sí, que en otras páginas, encontramos mods acordes, a estos tractores pequeños, vamos a ver, esta plantadora, que la plantadora, os digo, la plantadora, tiene un peso, de 3,72 megas, y está solo para PC también, vuelvo a repetir, que tenéis el link, en la descripción, es de la marca Alt, así que vamos a verla, aquí en la tienda, es una plantadora, muy simple, son 1.150 euros, como veis, no tiene ningún tipo de configuración, 640 litros de capacidad, necesita 45 caballos para funcionar, aunque el tractor este me lo mueve, 1,3 de ancho de trabajo, y 15 kilómetros por hora de velocidad, ahí estáis viendo como, mira, fijaros, ya he descubierto, lo que se mueve es la, mira, hemos descubierto ya algo, o sea, lo que se mueve es la plantadora, esto es uno de los, de los errores, vamos a ver si teníamos aquí, hasta ahora, si teníamos limpio el registro, no, fijaros, we rotating part, veis, speed rotating, esto tiene warnings, ahí lo estáis viendo, ¿cómo podemos explicar esto? y esto entonces es lo que provocaba que se me moviese el tractor cuando lo traje hasta aquí, y después también tiene otra cosa, fijaros que ahí ya se está moviendo, fijaros de cómo se mueve, y tiene otro detalle, y es que va de lado, fijaros, como me lleva el tractor de lado, fijaros, si yo no corrijo, tendría que estar corriendo lo seguido, o sea, la textura y plantar planta, pero como estáis viendo, se va de lado, y os digo el porqué, vamos a soltarla incluso, porque yo creo que se va de lado, fijaros cómo está torsionado, qué desgracia, qué lamentable, el del puntal, o sea, está mal hecha, porque ahí es rígida, o sea, esta parte es rígida, y está mal hecha, después en cuanto a, la animación esa, vamos a ver si, si tiene alguna animación, vale, no tiene ningún sonido, de funcionamiento, y vamos a ver cómo, no tiene ninguna animación tampoco, o sea, veis que las ruedas, si se mueven evidentemente, pero no, no tiene animación de la, de la cadena, ni hace ningún sonido, y ya os digo que, que tira hacia un lado, porque está torsionada, entonces, es un típico mod, que es necesario, si queremos jugar con maquinaria pequeña, pero como veis, en este caso, por ejemplo, no está a la altura, o sea, parece que, no tenía malas valoraciones, por ejemplo, pero, no es buena, no es buena, porque está, tienen que arreglarla bastante, o sea, aparte de los warnings, porque las ruedas, estas generan movimiento, tienen que corregirle también, que está torsionado, yo no sé deciros, porque está torsionado, pero es que está torsionado, y eso es lo que hace, que se nos vaya del lado, de hecho, es que se aprecia claramente, no sé si en el vídeo se verá, pero se aprecia claramente, con respecto a la planta del tractor, como hay una desviación bastante grande, es que llega a parecer, que uno de los manguitos, es más grande que el otro, para que se vea que hay variación, este es otro de los mods, y ahora vamos con, el que más pesa, que es esta, yo creo que es el que más pesa, habría que verlo, sí, en proporción, sí, o sea, el otro es un pack, entonces, pesa 81 megas, y solo está para PC, es la Forranger 24, solo está para PC, porque no, esto es por una cuestión de licencias, no puede estar, si esto debe estar en consola, estaría solo para, bajo marca Lizard, porque no, no tienen los, los derechos sobre la, sobre la marca para consolas, ya en software, incluso para PC, no lo tendrá tampoco, no digo yo que no, pero, vale, aquí como estáis viendo, es la Forranger que tenemos en la actualidad, es el modelo 24, aunque yo creo que no es de este año, yo creo que la Forranger está, ya había salido el año pasado, me parece, son 170 caballos, automática, 80 litros, 120 de punta, y 5,3 toneladas, el peso lo veo muy exagerado, no sé de dónde sacan ese peso, pero este vehículo no pesa eso, y tenemos configuraciones, del motor, como estáis viendo ahí, 150 hasta, hasta 250 caballos, que es la XLS 2.0, y la XLS V6, XLT, y ahí estáis viendo que la Limited, que va con la máxima potencia, mete un kit, aero, que mete una prolongación del techo, y mete también una funda, esta rogerizada para la caja, y unas barras para poder sujetar la carga, o meter ahí vacas, por ejemplo, y algunos de ellos, incluso hay accesorios que van enganchados en esa parte, esta sería la máscara, que incrementa hasta 22.000, se pondría en 62.000, y después tenemos configuración de neumáticos, como estáis viendo, los neumáticos, cambian también la altura libre, como estáis viendo, los lizards son los más exagerados, y después, pues hay aquí, una selección dentro de cada neumático, tenemos una selección de llantos, en cuanto a configuración, muy buena, es impecable la configuración, que nos llega a dar, es de sobra, incluso para el tipo de juego que es, y después tenemos configuración, de la calandra, entera, y la parte baja de la defensa, que se pueden cambiar, en función del modelo, o sea, podemos customizarla, hacer una mezcla, un Frankenstein entre varios modelos, o dejarla específicamente, como sale de fábrica, con ese modelo, entonces nosotros tenemos la limited, sería así, con este calandra, y después tenemos la configuración del escape, que debería estar por este lado, supongo, sí, aquí está, podéis ponerle un escape directo, para que suene más, o dejarla original de serie, ahí ya funciona de cada uno, y después tenemos, como detalle, estáis viendo que el mod está en portugués, debe ser un mod brasileño, y está en portugués, como estáis viendo ahí, afortunadamente, en portugués se entiende, esto debe ser luces delanteras, sí, vale, podemos ponerle, la luz grande, la barra esta de luz, o las luces, y la barra, como estáis viendo, la barra de led, no se distingue mucho, pero bueno, están arriba, las naranjas, y después está abajo, la barra de leds, y, para la más, para la más, que se guarda, ah mira, estos son los pasos de rueda, que se pueden poner, en los acabados, XLS, XLT, que son en negro, o la limited, que van pintados, por 2500, más, ya van 77200, vamos a dejarla así, con la máxima configuración, vale, frisos, puertas, estos son los márculos, de las puertas, entiendo que si, son en negro, o en cromo, la limited irá, en cromado, supongo, vale, más configuraciones, estáis viendo que tiene un montón, de configuraciones, esto va también, los retrovisores, en función de los acabados, te ponen los, las cubiertas, de los retrovisores, en cromo, o no, vamos a dejarlo, configurado como limited, aquí estáis viendo, para, para barros, esto es la parte de abajo, si, activamente te pone ahí, sin para barros, sin lib, para barros, vale, bueno, original, porque lo, no entiendo, lo original, ya, ya, no me había fijado yo nunca, fijaros que no me había dado cuenta, que llevaba ese labio inferior, tan ancho ahí, que curioso, porque eso es el típico, que no es nada bueno, para 4x4, después tenemos adhesivos, que nada, yo aquí ya no entro, mira, fijaros, tiene la bandera de Brasil ahí, nada, esto, lo típico, que si soy de Brasil, pues sí, le encontraré la gracia, pero, acopuladores, ajustable, esto es terrible, fijaos que la textura es lamentable, yo esto, si se necesita para un remorque de una partida en concreto, no te queda otra, pero la verdad es que es terrible, si tiene una textura lamentable, al menos no te lo cobra, antena, vale, te ponen aquí la antena en varias posiciones, y los cristales oscurecidos, original, los cristales oscurecidos en el farming no suelen quedar bien, suelen restar bastante iluminación, yo no lo suelo recomendar, y los colores, pues ya veis que tiene una paleta de colores propia, como está hirviendo, y después tiene los del juego, o sea que en cuanto a configuración de colores, no va a haber problema, quizás se echa de menos, no, sí que los pilla, sí, los mate, ¿ves? en esto, estos le pueden quedar bien a este tipo de vehículos, se hace un poco raro, pero bueno, pueden quedar bien a este tipo de vehículos, y como está bien, hay colores que le quedan, unos mejor que otros, pero al final, nosotros vamos a configurar a cualquier color, yo qué sé, y la ponemos así en verde, fijaros que queda, el vehículo está muy bien, vamos a ver si tiene algún bug, o algún error grave, color del diseño, el interior, fijaros que se puede tocar, yo esto no lo tocaría, porque puede quedar un poco raro, porque no hay ningún color que, bueno, vamos a dejarlo, bueno, se podría dejar un poco más blanco, para ver si, si hay algún fallo, y el color de las llantas, pues lo mismo, hay un montón de colores específicos, o los del juego, y serían 82.200, alquilarlo serían 4.192, y ahora vamos a verlo, a ver qué tal está, vale, tiene lo de abrirse la puerta, en cuanto entra o sale, eso es una cosa, que a mí personalmente, no me suele convencer, no sé si tenemos algún, mira, fijaros, tiene, tiene errores, hay, hay missings ahí, texturas, tiene errores, o sea, esto tienen que darle una pulida, porque tiene errores, en rendimiento parece que no va mal, pero tiene errores, vamos a escuchar el sonido, a ver, bueno, esta sí que podemos hacer zoom, no como el otro, vale, mira, se encienden con un cierto delay, las luces diurnas, pero las tiene, yo creo que no las, que no las tendría, vale, no tiene, si, si tiene humo de escape, los bajos también están bastante, parece que bastante, vale, vamos a ver el interior, el interior me llama la atención, por ejemplo, lo del sombrero ese de Habana Club, se lo podría haber ahorrado, o al menos dejarlo, ponerlo y quitarlo, la verdad, mira, tenemos el bandayote, con el, el upper carry play, está ahí puesto en pantalla, mira, la pistola, también no había visto yo la pistola, la pistola también se la podía haber ahorrado, los asientos, ya veis que si los cogeis en otro color, como tiene la textura bastante bien, no desentona mucho, el techo tampoco está mal, los retrovisores, son funcionales, lo que pasa es que por la altura del vehículo, en esta configuración, son un poco inservibles, tenemos aquí alguna animación, si los pedales si están animados, el pomo del cambio automático, aunque sea automático, debería de moverse a las distintas posiciones, y en el salpicadero nos muestra la velocidad, y las marchas, lo que pasa es que las marchas son progresivas a la velocidad, no tiene ningún sentido, vamos a ver si se retroilumina una zona, o no, si mira, se retroilumina lo que son los, aquí en la puerta, y en el cuadro, vale, como tenemos, ahí tenemos, la firma lumínica también está bien, y tiene un montón de posiciones de luz, porque claro, al tener configurable las barras, veis, ahí se enciende toda la iluminación, vamos a ver si tenemos claxon, claxon normal, por fin, un vehículo de estos que tiene un claxon normal, el sonido es del juego, creo, no suena ya, es la del juego base, en la cámara interior no me gusta nada, el salpicadero está muy alto, nosotros estamos postres muy abajo, porque esto quita toda visibilidad, y en cuanto a las suspensiones, aquí no va a subir, sería bueno que subiera para ver si, bueno, vamos a ver cómo está esto, con la puerta a mí no me convence, es de esas cosas que nunca me ha gustado, tengo yo un retardo aquí en el juego, que creo que es por los cascos, aunque parece que increíble, al conectar los cascos, se me ha laggeado el bluetooth del mando, alguna movida pasaba bien, no es la primera vez, bastante flexible, no es que sea del todo, pero tiene cierta flexibilidad, esperate, cinchas tensoras, tenemos, una más arriba, otra más abajo, a ver si se abre, mira, si no se abre la tapa, ahí nos pone aquí un mate, surprise mother fucker, eh, curioso, curioso, pero bueno, es un poco raro, estas decisiones son un poco raras, es que estaba incóste, no me había fijado, y tiene el detalle gentil, de que es paume, es decir, pero es un poco extraño, y después bueno, por 180 de velocidad, punta, evidentemente, esto es farming, con la física del juego, a partir de una velocidad, esto se vuelve incontrolable, además, la ventaja es que la desarrolla, es una línea lenta, es bastante estable, aún así, por el peso, si, a ver si es estable, se maneja muy bien, si, el manejo es eficaz, en ese aspecto es eficaz, aquí cabrío, vale, por lo que pasa, es un poco raro que meta ahí, no le el mate, pero si, está muy bien hecho, si, el resumen sería, está muy bien hecho, a mi no me gusta, lo de la apertura esta, de la puerta, cada vez que entramos y salimos, no me gusta la altura del salpicadero, no me gusta que tenga eso, lo del mate ahí, el gorro, y la, y la, y la pipa ahí, el salpicadero no, no me convence, me gusta, que asus abren el juego, a full, y lo peor de todo, lógicamente, son esos errores que tienen, que tienen que, tienen que corregirlos, para, para que sea un mod recomendable, yo un mod con errores, no lo recomiendo, ya de base, pero en cuanto a acabados, y demás, está muy chulo, y para la gente que usáis así, mods, a piñón, pues, podéis utilizarlo, porque la verdad es que, está chulo, o sea, no tiene nada, en el, que lo haga injugable, y configuraciones, tiene un montón de ellas, entonces, en ese aspecto, la verdad es que sí, lo que pasa es que, claro, tiene aspectos mejorables, o que a mí no me convence, yo estas, estas, decoraciones todas, las metería como, como, configurables, me las pondría así de base, vale, vamos con el siguiente, que este, es el, el más pesado de todos, que os decía, pero es un pack, que es el Bizon Pack, que lo tenéis en la página oficial, está para PC y consolas, y son 160 megas, y ya estáis viendo, que nos mete un montón de cosechador, ahora vamos a ver, muy por encima, evidentemente, porque tiene un montón de ellas, entonces, pues, no vamos a verlo aquí, todo en detalles, para echar un vistazo, tenemos la, la básica Bizon, de 100 caballos, con cambio manual, 200 litros, 20 kilómetros por hora, y 2,3 metros cúbicos, de capacidad de depósito, y la tenemos en el modelo, Z40, Z42, y Z43, y después ya empiezan las 5000, que prolonga, ya veis que cambia, sobre todo, se nota el, el cambio de, de la capacidad, ¿no? no mete esos 0,3 más, y cambia también, alguna, alguna comodidad en la cabina, o sea, es un modelo posterior, evidentemente, estas son de las primeras, de las más antiguas, tenemos configuración, de neumáticos, estrechos, bueno, aquí, neumáticos estrechos y anchos, no es verdad, o sea, lo que nos está cambiando, es la llanta, se ve claramente, o sea, una es más conca, y otra es más convexa, no estoy de acuerdo, para nada, y la marca de la rueda, FMT también, y aquí, lo mismo, no estoy de acuerdo, esto de neumáticos estrechos, no lo es, sinceramente, tenemos, el esparcidor, en tres configuraciones, o sea, tenemos para dejarlo, como las primeras, que no tenían el esparcidor, o si no, ya para configurarlo, con esparcidor, o sea, esta sería la más, la más básica, que serían 19.000, o sea, la típica cosechadora, para empezar una partida, después tenemos, configuración de cabina, más modernas, más modestas, la de techo, era la que había, yo creo que esta era la que había, en el farming, en farmines antiguos, en el 17 puede ser, ya no me acuerdo, creo que era este modelo, con techo, me parece, o a lo mejor era el 19, ya no estoy seguro, vale, ahí estáis viendo, que esta sería la más básica, cubiertas, vale, las cubiertas son aquí abajo, con cubierta o sin cubierta, y esto es un tapete, sí, efectivamente un tapete, y el color, pues lo mismo, se puede configurar entre los colores, de la máquina, y después con mayor o menor del gasto, alquilar esto sería, 969, ya estáis viendo, después tenemos, la super, aquí parte de una, de un cubicaje mayor, en la máxima configuración, pero la potencia es similar, o sea, no hace gran cambio, y tendrá por las mismas configuraciones, ¿no? 756, 756, 2, ya veis que cambian, bastantes cosas, como el, el pick up, y demás, incluso, mirad la hidrostática, fijaros, en todas las configuraciones que tiene, a ver, la más tocha, para que haga diferenciación, sería esta, mechanics, vale, será más tocha, sería, sí, serían estas, que ya vienen con, es que se nota la, la diferencia del paso del tiempo, porque incluso te cambian los logotipos, y todo, fijaros, este es un mod muy currado, sinceramente, es un mod muy currado, lo único que me, desentona un poco, es que no cambio el precio, cuando la vamos mejorando, es un poco, estamos cambiando, la, la capacidad de la tolva, en estos modelos, y, y no vemos un, un cambio en el, en el precio, entonces, es un poco, un poco extraño, vamos a dejarla así hidrostática, aquí tenemos lo de los neumáticos, que será lo mismo de antes, sí, efectivamente, ah no, aquí sí cambia, aquí sí, aquí sí cambia, ves, aquí ya no te digo lo mismo, vamos a dejarla así ancha, y aquí tenemos el chopper, este cover, este es el básico, chopper, vamos a dejarlo en este, por ejemplo, vale, y aquí el techo, vamos a dejarle por ejemplo el techo a este, y aquí las cubiertas, pues será la misma de antes, sí, esta vamos a dejarla sin cubiertas, y aquí el tapete, ahí está, y los colores, pues básicamente aquí tenemos el color de cabina, que esto es para cuando tenemos la cabina cristalada, ya me parecía raro que aquí me diese la opción, y esta serían 25200, es que tampoco hay tanta diferencia con el modelo anterior, y alquilarla serían 1285, pues ya tenemos esta, que es la record, y fijaros que tenemos aquí la record, esta New Holland ya, o sea, este es el modelo ya bajo denominación, cuando cambio de manos la empresa, aquí tenemos marca de las ruedas también, igual, y aquí en esta no cambia nada, sí, esta es la rueda, no le pasa como la otra, no te cambia, no te cambia más que la parte trasera, en este caso, sí, te la pone roja por el interior, fijaros entre una y otra, después tenemos la configuración, de aquí del tren trasero, vamos a dejarle en esta el 3, por ejemplo, y aquí los modelos, amigo, aquí sí tenemos cambios de modelos, cambia bastante, fijaros, como cambian bastante, como la marca ha ido cambiando, con el paso del tiempo, se nota que era una marca, no sé la historia yo de esta marca, pero ostras, cuidado, esto ha sido a 120 caballos, ya tenemos, 20 kilómetros por hoy, 3,5 de capacidad, cabina, ya tenemos dos cabinas, quedar más interesante, esta más moderna, porque la otra es muy parecida a las anteriores, y las cubiertas serán las mismas, sí, efectivamente, y pues lo mismo, la alfombrilla, pipe cover o no, pipe cover, la del tubo, ya me parece, es la prolonga o no, vale, estas serían 32.200, y alquilarla 1.642, y la New Holland, pues básicamente, será el último modelo ya, esto que tenemos, la configuración trasera, básica, o entre estos dos modelos, que son similares, en lo que respeta al juego, evidentemente, y las cubiertas, y el tubo, vale, este ya es un modelo, más cerrado, porque al final, es la última, una vez que la absorbió, claro, una vez que la absorbió, New Holland, poca variación iba a tener, tenemos un 120 caballos, igual que la otra, 20 km por hora, 3,5, y 52.000, estás pagando más, y el alquiler son 2.662, y ya viene con la rueda ancha, que se configuraba en la otra, quedaros también con ese detalle, aquí estáis viendo, que se puede configurar, el mismo modelo, de formas muy diferentes, y me gusta, porque parece que está muy detallado, vamos a encenderlo, a ver, sonido muy bueno, típico escape, con poco silencio, y aquí pues, ostras, los mandos son muy chulos, no tenemos retroiluminación del cuadro, intuyo que no lo tendría, porque al tener la mayoría, de configuraciones sin cabina, no tiene sentido, que tuviera retroiluminación, el exterior es luz amarilla, eso es un puntazo, entiendo que detrás esto, ah bueno, si tiene, cree que no tendría, ni siquiera, la sed de posición, no sabe la maniobrabilidad, es lenta de, de arranque, o sea, pero son atágiles, son 20 kilómetros por hora, pero no tener techo, son atágiles, vamos a ver si tiene claxon, si, tenemos claxon también, mira, se ve el motor ahí, no se puede hacer más turbo, el motor a muy buen detalle, vamos a desprender el turbo, mira, tiene, tiene el sonido muy currado también, y se engancha ahí, fijaros, como cierra el pasador, las articulaciones ahí del hidráulico, también están muy bien, vale, no te deja arrancarlo, pero está muy detallado, es una pasada, esto es calidad juego, pero sin duda, con más detalle, pero, fijaros, las poleas aquí y demás, y la musicalidad del motor, aquí es abierta, porque es la configuración, más abierta, pero, ostras, pues está muy bien, francamente bien, vamos a cerrar otra vez aquí, fijaros, y ha ralentizado, la animación es lenta, o sea, le das, es muy satisfactorio, vale, vamos a ver, esta configuración un poco más intermedia, ya con el techo, vemos que el techo, sí que proyecta sombra, aunque no aquí, pero, pero en el lateral, debería de hacerla, si veis, sí que proyecta sombra, en el lateral, de la máquina, el sonido es el mismo, lógicamente, no íbamos a esperar nada distinto, vale, vamos a abrir aquí el tubo, para ver si, con la sonoridad, fijaros, todas las articulaciones aquí, vamos a salir de aquí, ahí estáis viendo, pues si tiene sonido, oh, tiene los cierros, fijaros, mira, lo único que pega, es que no tenga el sonido, pero si tiene, como variación a la otra, aquí no, el cuadro es diferente, fijaros, como ya se ha ido el cuadro hacia un lateral, no tiene retroiluminación, vamos a ver que las palancas sí también, se mueven con los pegales, los espejos también son funcionales, pero bueno, por la posición que tienen, pues no nos van a servir de gran cosa, tenemos iluminación también amarillenta, en dos posiciones, Jackson también, pues la verdad es que muy bien, después aquí esta tiene la variación de que tienen las poleas, para el sistema de dispersión de la paja, pero fijaros que está muy detallado, la verdad, sinceramente, el sonido es que ya es muy bueno en la otra, y ahora vamos por último, a ver, esta es el salto un poco más a la modernidad, estas ya son más parecidas a las del juego, entre comillas, también, sonido es el mismo, yo creo, puede dejar en los comentarios si no es el mismo, yo creo que es el mismo, no tenemos retroiluminación, tenemos un cuadro muy similar al otro, tenemos animación de todas las palancas, fijaros, gira muy bien, o sea, la maniobrariedad es perfecta, el tubo este hidráulico, sonido hidráulico, tiene sonido de tope, y sonido hidráulico, ya tiene la polea cubierta, es un modelo más actual, ya lleva doble baliza, y los espejos retrovisores son funcionales, y un poco más usables que los de las otras, porque la cabina esta es más ancha, entonces, ofrece más visibilidad, aquellos están puestos en las barandillas laterales, entonces van un poco ahí, chusteros, y vamos a ver la New Holland, que esta ya, es el final de una era, por así decirlo, ya tenemos el volante ahí con la piña central, y ya con el logo, y bueno, esto ya es un modelo más moderno, me llama la atención que no tiene retroiluminación del cuadro, tiene animación de las palancas ya, es un modelo más insonorizado también el interior, espejo retrovisores funcionales, y sonido diferente, a cuando va con inercio, pero el ralentía es el mismo, y el tubo con sonido hidráulico también, y claro, evidentemente ya tenemos, las animaciones son perfectas también, vamos a ver si hay algún error por aquí que esté apareciendo, no, esto no tiene ningún error, esto es de consolas y tal, pero bueno, esos warnings son de los otros modos, pues vamos a verla funcionando, en el campo, porque tenemos, ahora vamos a ver los cabezales que tenemos, tenemos dos tipos de cabezal, o sea, dos anchuras, un precio es de 1500 y 4500, 4,2 metros y 3,3 metros, este trabaja a 7 km por hora, ojo, y el otro a 9, y después tenemos un cabezal de maíz, de 3,1 a 7 km por hora, y tenemos los correspondientes remolques, que son de 4 y de 3 metros para cada uno de ellos, y yo ya tengo aquí un pack que ya había tabulado antes, eso no es ningún secreto, aquí está, esta la he configurado intermedia, como estáis viendo, y tenemos aquí el remolque también, ya me olvidaba, que me lo saltaba y es importante, los cabezales tienen configuraciones, podéis ponerle protectores o quitárselos completamente, para que se vea todo funcionar, y después tenéis para ponerlo a los distintos modelos, que sea compatible con los distintos modelos, fijaros que cambia bastante, cambia incluso la garganta aquí y demás, se cambia bastante, y después tenemos para ajustar los divisores de delante, los deflectores, se puede poner uno, dos, es del Ziegler, del juego, que es de otra marca, pero es el cabezal para la corza, y como estáis viendo, pues, es que es perfecto, literalmente, y después incluso tenemos aquí el del maíz igual, para configurarlo en el distinto modelo que nosotros nos compremos, tiene diferentes acoples, como estáis viendo, muy completo, y después los remolques también, es que es una pasada el mod, muchos ya lo conoceré, yo no lo había trasteado, fijaros que tenemos, dos, tres y cuatro, cuatro modelos de chasis diferentes, que cambian la, donde tienen el apoyo, la vigueta transversal, cambia todo completamente, y después tenemos configuraciones de color, para dejarlo al, a equivalencia de la máquina, y aquí como estáis viendo, pues son plenamente funcionales, evidentemente, tiene, vamos a ponerlo, tiene descarga también ralentizada, o sea, no se suelta al momento, y la máquina de maniobraridad, yo creo que está muy bien, evidentemente tiene el Handicaut, que es muy lenta, no vamos a descubrir nada, son ocho kilómetros para atrás, y 22 para atrás, si lo estáis viendo, después en cuanto a las animaciones, de acople, muy buenas, fijaros ahora, vamos a hacerle aquí, la elevada, lo que veáis aquí, se mueven hidráulicos y poleas, todo al mismo tiempo, y los cables también, los cables, perdón, las mangueras hidráulicas, no tienen ningún bug visual, y lo estáis viendo, fijaros aquí también la elevación, del molinete, vamos a encender el molinete, y estáis viendo que no tiene animaciones, de la lava, de siega, las poleas todas se mueven, fijaros, es un auro de ingeniería, tenemos que pasar, no pasar, la vibración, fijaros, jeje, guay, espectacular, el lujo negro, aparece en cargo, fijaros ahí, las alandas, estas, todo está animando, es espectacular, claro, espectacular, vamos a ver aquí, la animación de trilla, a ver si tiene alguna parte, no sé, veis que el animal, un poco efectivo, es correcto, no tiene ninguna parte, que tiene interrumpida, y ya veis como la descarga, inferior, por hilera, está bien muy buena, con mucha fuerza, por lo que, es parcial, que está cambiando, lentamente, un poco efectivo, y ahí está, ahí está, ahora se va, y, óptimo, como veis, se tiene, tiene todas las partículas, la visibilidad, pues es, diferente a las rupturas, evidentemente, porque son de los, más antiguos, pero como estáis viendo, es que está, muy bien hecho, o sea, ya lo estáis viendo, la verdad, este es recomendadísimo, para empezar en partidas, de mapas pequeños, o partidas que queráis, ir prosperando, y estéis un poco cansados, de los modelos habituales del juego, es de diez, esta sí que es recomendadísima, un montón de configuraciones, de modelos, al paso del tiempo, todos ellos, después, por hacer un último resumen, esto la cosechadora, muy buena, la Ranger, tiene un error bastante de bulto, aunque, vinta bien, o sea, con una actualización más que le metan, pueden dejarla ya bastante correcta, en cuanto a, funcionalidad, de errores, digo, después ya hay cosas estéticas, que a mí no me gustan, dudo que las cambien, pero bueno, después el tractorcillo, tractorcillo, que lo teníamos aquí, el tractorcillo, hay que tener en cuenta, las limitaciones que tiene, puede ser interesante, para los que no busquéis, mucho realismo, porque le faltan conexiones, y demás, entonces, si queréis una máquina, muy económica, muy pequeña, si queréis hacer, partidas en mapas, muy pequeños, o tener esto para las viñas, pues es usable, porque usable es, pero teniendo en cuenta, que los detalles, son los que son, pero, también hay que darle valor, a que metan una marca, tan rara, como esta, Tomo Vinkovic, en Farmy Simulator, yo le daría, ese punto a favor, y entonces, porque por lo que vi, en Portugal, llegaron a ver, esta marca, llegó a ver, en Portugal, llegó a ser conocida, esta marca, en ciertos ámbitos, lógicamente, entonces, hay gente, que a lo mejor, lo conoce, pues por la nostalgia, pues puede ser interesante, y después, los recintos, pues otro, otro, otro acierto, son muy buenos, estos recintos, y más que interesantes, y la pocigla, igual, la pocigla, también está, está muy bien, me parece muy interesante, el espacio que tiene, de almacenaje, y lo bien hecho que está, así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros si no lo estáis, y si nos vemos en otro, chao a todos, chau.